tiene que ser así y eso cala y más en una sociedad como la española que no vine a juzgarlos verdad porque además yo ahorita formo parte de esta sociedad que es una sociedad que en los últimos años deliberadamente ha sido conducida a la posverdad. La posverdad es una situación creada no en torno a hechos reales sino a sentimientos. Entonces cuando Gabilondo dice que a él le indigna y que se siente mal eso tiene quien lo consuma y eso hay mucha gente que vuelvo con el tema del odontólogo que le gustaría ir al odontólogo y no tener que meterse la mano en el bolsillo. El tema es que no se ha creado las otras narrativas y para poder dar un mensaje corto y eficiente previamente tiene que existir una narrativa. ¿A qué llamo yo las otras narrativas? Sí, ojalá pudiésemos ir al odontólogo y esto es un ejemplo y espero no repetirlo más, pero para eso hay que meter el dinero en el odontólogo y no en quienes tienen la fantasía de que no son hombres sino mujeres. Entonces aquí en España se le paga operaciones con dinero público a quienes quieren hacerse cambio de sexo y luego se le paga el tratamiento hormonal y no te pagan a ti que te salió una carie y te está la muela, te está comiendo. Entonces ese tipo de cosas son las que hay que explicar y en eso se destacó Rocío Monasterio. ¿Por qué? Porque mientras todos dicen bueno es que hay que subir impuestos para hacer esto y para hacer aquello ya dijo no, lo que hay es que eliminar el despilfarro y eliminar el despilfarro es que no es que en Madrid, no es solo decir que en Madrid hay ciento y pico diputados, es que está sobre representado porque mientras en el Congreso de los Diputados a 47 millones de españoles, 45, los representantes